...logística, porque tratamos calidad, porque el cliente del mercadeo debe ser una persona polivalente, o sea, en esta modernidad se requiere la gerencia integral, o sea, que una persona, sobre todo en el área del mercadeo, conozca como... el mercadeo es la ciencia que estudia... ¿qué? ...las necesidades y deseos de los clientes, correcto, y como una empresa solo tiene valor en tanto que qué, que tenga clientes rentables, o sea, una empresa tiene valor en cuanto tenga clientes rentables, hoy en día si una empresa no tiene clientes rentables va a ser absolutamente difícil poder mantenerse en un mercado bastante competido, inclusive sostenerse en el mercado, miren ustedes, el fenómeno de la paga del dólar, ¿no? ...como afectó al sector floricultor de Colombia, no afectó tanto, esto se los voy a poner la información, porque pues, estoy cercano a algunas de las empresas que ahorita son floricultoras, pues por ejemplo, Florector de Colombia, que tenía 12.000 empleados en el país, ya no tiene sino 7.000, 7.000, y el bajonazo fue tan fuerte, pues que con los subsidios que dio el gobierno, etcétera, etcétera, pues no... ustedes saben que el sector floricultor, el sector floricultor, aquí en la zona de Bogotá, tiene el 70% de empleo directo, en un solo cultivo, de 60 hectáreas, en uno solo, trabajan 400 personas permanentemente, en un solo cultivo, y hay empresas que tienen, América Flor, por ejemplo, tiene 14 cultivos, 14 fincas aquí en Bogotá, y en la sabana, ...ustedes se pueden imaginar el empleo, la malnuturio del empleo, que ellos están directos, ahora en directo, en cualquier cantidad, ahora las flores son de las empresas que más se alinean y apuntan a ser empresas de clase mundial, en cuanto al sistema de evaluación de calidad, en cuanto al sistema de gestión de factor de talento humano, en cuanto al sistema de gestión de mercadeo, en cuanto al sistema de gestión de mercadeo, en cuanto al sistema de gestión ambiental, ambiental, que es un programa que se llama Flor Verde, que es un sistema de gestión ambiental, ¿no? Y en cuanto a sistemas de gestión de control y seguridad, vale. ¿Por qué? Entonces son empresas que tienen un rango alto en cuanto a calidad en la gestión. Cuando hablamos de calidad en la gestión, la calidad en la gestión son empresas que adoptan y adoptan una serie de normas, las aplican y las hacen de clase mundial, ¿por qué las flores son empresas en calidad de gestión? Precisamente porque la norma ISO 14.000, la flor verde, pues no cumple con el medio ambiente, entonces tienen problemas serios. O sea, los costos de no calidad en cuanto a medio ambiente son altísimos. Los costos de no calidad en cuanto a sistemas de gestión de calidad son altísimos. Ustedes no saben cuánto le puede costar el rango de un empleado de una única de esas a efectos de agricultor. Por ejemplo, en técnico registramos una helada de menos ocho gramos. Entonces ustedes se pueden imaginar los sistemas de gestión que hay que tener. Allá no hay excusas, no hay mentiras, no hay órdenes. Allá solo existen procesos y procedimientos porque la flor no se puede dejar una sola, un solo segundo en los siete días a la humana y a la humana y a la humana, con flores al día. La flor en un segundo se puede deteriorar. Entonces si no se tienen adaptados y adoptados sistemas de gestión, tanto, por eso les repito, sistemas de... ellos tienen, por eso compiten por el premio colombiano de la calidad de la gestión, porque son empresas de clases mundiales. Son empresas que en la América adaptan y adoptan sistemas de gestión. De la gente más competitiva en el país es la gente del sector sólido. Porque como manejan tantos sistemas de gestión y con todo se encuentran con sistemas de gestión, en todo contexto se encuentran con sistemas de gestión, les aprenden muy rápido. Y las aplican muy rápido porque como deben hacerlo, es que deben hacerlo, si no hay producto, es el que va a sufrir directamente. Si estamos de acuerdo, eso no es como fabricar a dientos de estos que si no tienen un sistema de gestión, entonces se le entrega y si al cliente le rompió entonces sería por maltrato, sería por no da flor. Es algo, es un fungible, o sea, es algo muy, que se deteriora muy rápido. ¿Correcto? Pues a de hecho, tienen sistemas de gestión de control y seguridad para evitar contaminación con sustancias como las sustancias que dependen del narcotráfico, químicos, para la modificación. Entonces ellos tienen un sistema de control y seguridad, pero que eso es maravilloso. Una persona formada en sistemas de gestión de control y seguridad, que quiere aplicar algo en el común, inmediatamente la aplican de molestona, candona, etcétera, etcétera, porque nosotros no tenemos esas culturas. Y ellos por absoluta fidelidad, o sea, por absoluto mercadeo, porque es que, como les repito, el mercadeo ¿qué hace? La logística y la calidad. Y lo que respalda la flor son todos esos sistemas de gestión, ¿correcto? El ISO 14001, la ISO 9001, la BAR, ¿cierto? La flor verde, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hace que esa empresa sea atractiva desde el punto de vista de mercadeo en los mercados ¿qué? Externos, internacionales. Entonces cuando un ejecutivo de venta o el proceso de gestión comercial de American Flor llega a Europa, entonces lo primero que, como allá sí tienen esa cultura, lo primero que le dicen allá es demuéstrenme que usted es atractivo. Entonces, sistema de gestión ambiental, sí aquí está. Sistema de gestión de factores de talento humano, sí aquí está. Sistema de gestión de control gestión no es una herramienta de mercadeo. Son mentirosos los que le discutan eso. Entonces, si un gerente de mercadeo no sabe de sistemas de gestión, no tiene nada que hacer en este contexto moderno, no tiene nada que hacer respecto al mercado, no tiene nada que hacer. Si un gerente de mercadeo no sabe de logística, menos no tiene nada que hacer. Si un gerente gerente de mercadeo no sabe de estrategia de venta, tampoco tiene nada que hacer. Entonces, el mercadeo no es ese de que especialices en mercadeo, Camine lo aplica. Camine lo aplica. Yo le digo a un especialista en solo mercadeo, Camine le aplica una estrategia de mercadeo en el sector de las flores. Camine. Para que vea que la primera barrera que va a encontrar, o sea, con la primera sorpresita que se va a encontrar, es cuando los mercados internacionales les digan, bueno, ¿usted qué? No, que es que yo soy el tigre de la Malasia en cuarta mercadeo. Sí, pero, ¿qué? A ver, yo necesito primero que me damos a ustedes confiados. ¿Usted sabe qué son los sistemas de gestión? Muéstrenme, a ver, ¿son auditables? Voy a mandar una auditora a Colombia. Si el hombre no se sabe de desenvolver en ese orden, ¿está aplicando el mercadeo o no? No lo está aplicando. ¿Por qué? Porque no es confiable. Eso es como cuando usted va a conquistar una mujer y le dice, mire, usted me gusta mucho, pero es que yo soy perro, bajamundo, tomataraco, pobre, y fuera de eso estoy aullándome a la luna. ¿Cómo va a ser un día atractivo? ¿Quién estamos diciendo? Ese es este contexto moderno. Y personalmente, diciendo muy respetuosamente de los gerentes de mercadeo, porque es que si no son polivalentes perdieron el año, perdieron el año. Los sueldos que pagan los administradores a una persona polivalente en esa área, o sea que sea un frente integral, van de 12 a 35 millones de pesos. Entonces en esta modernidad, en este contexto moderno y en este diplomado, lo que quiero es que ustedes interioricen muy bien que si ustedes no son polivalentes, no pueden aspirar, no aspiren a que en el mercado, a que en la oferta de productividad que tienen las empresas, usted platifique, porque no es polivalente. ¿Qué hubo? ¿Me trajeron hojas de vida? ¿Sí ven? Ahí está el cargo listo, está ese cargo en esa empresa, necesito llevar hojas de vida, yo les dije, para coordinador de gerencia, le garantizo que lo que usted va a aprender en esa empresa, esto va a ser una maravilla, usted está seis meses en esa empresa y sale, pero escupiendo algo. Seguro que lo contrata en otra empresa y allá que, allá puede ser, por favor. ¿Les digo? ¿No me lo hago? Sí, allá. ¿Ves? Al final de clase, por favor, me entregan las hojas de vida. ¿Correcto? Bien. Entonces, quedó claro eso, ¿verdad? Claro eso. Precisamente como consultor, porque ese es mi oficio, todos los días, todos ustedes saben lo que es uno presencial, cómo van disminuyendo de 12.000 a 17.000 quedados. Y usted sabe lo que es que, empezar a ver, que una persona que tenía dentro de su manual de funciones, ¿cierto? Tres o cuatro funciones claves, se está haciendo ocho. Eso es en lo que repercute una calidad de dólares en los mercados, en el sector productivo, en el sector productivo, en Luis. Y lo único, diga bien, lo único que en este momento que está en branca recuperación, lo único que está haciendo que esas empresas, o sea, que sostienen esas empresas y que son atractivas, es sencillamente los mercados internacionales. Y en los mercados internacionales es indispensable que la empresa, aparte de tener una excelente gestión en mercaderos, tenga una muy buena estrategia de venta y sea atractiva, o sea, se sepa mercadear. O sea, esté allá lista con todos sus sistemas de gestión, que sean auditables, que tenga las certificaciones. Esas no son ganas de molestar, ¿no? ¿Correcto? Si no, pues usted lo clasifica y sencillamente no es atractivo o esa empresa no es atractiva en cuanto a mercadear, o sea, a que den un contrato, a que tenga, a que pueda estar en ese contexto compitiendo en mercados de muchísima y muchísima de más. Bien, ¿personas nuevas de esta noche? Vamos a presentarnos entonces. En operaciones del sistema BAC, entonces estoy en operaciones del sistema ISO, y cuando no estoy en operaciones del sistema ISO, entonces estoy haciendo investigaciones de mercado y cuando no estoy certificando, haciendo el proceso de consultoría para la certificación de una empresa, y cuando no estoy haciendo auditorías para la certificación de otras empresas, y cuando no, pues sencillamente estoy investigando permanentemente para ponencias, libros de diferentes especialidades y alianzas estratégicas con investigadores y maestros. Me gusta muchísimo la investigación, me gusta aportar, me gusta viajar, me gusta también encontrarme con los mercados, me gusta también cuál es el comportamiento de los mercados, de las normas, de las empresas, y eso es lo que realmente, pues, ustedes saben que uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva es, ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que? El séptimo hábito de la gente altamente efectiva es, afile la tierra. Afile la tierra. Por eso, por eso, cada que voy a comprar carne, y veo algo, antes de cortar otra vez, pasándose a tirar esos cuchillos, y le hacen el corte perfecto a la carne, están afilando. Usted como profesional, si no, hoy día afilando la tierra, perdió. Esa es la diferencia de un proveedor a un maestro. Porque es que el profesor, entra a las siete de la mañana a la universidad, y repite como un nodo hasta las once de la noche. ¿Correcto? Y eso es un ciclo, un contexto. ¿Verdad? Entonces, no está afilando la tierra. ¿Sí? Y entonces, resulta que, por lo menos, el sistema limita al proveedor. Usted dice, ya hay que ir a cinco de siete de la mañana a once de la noche, y tiene tanto de suerte. Y cuando no, pues, el magisterio, y esas cosas, y todo lo que ya conocen, ¿verdad? Entonces, ahí se estancan los profesores, porque él no está afilando la tierra. Pero cuando el profesor es una persona que está dedicada a la investigación, a la ponencia, que es una persona polivalente, en diferentes áreas, pues él sí tiene que enseñarnos. Él sí tiene como decir, camínenos vuestros. Camínenos aprenden. Camínenos ve. Miren el listado de empresas certificadas. Camínenos. Camínenos. él ya no es un profesor, es un maestro. Siempre me llamó la atención eso. Ser un maestro. Gracias a Dios, lo estoy logrando. Y eso es lo que les traigo aquí, el conocimiento del maestro. Eso bien. Esto sí puede estar absolutamente seguro que lo respalda un maestro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver con esta parte de mercadeo. Vamos a definir entonces ¿qué es mercadeo? Es la ciencia que estudia las necesidades y los clientes, ¿cierto? Las necesidades y los vejeos, ¿cierto? Es la ciencia que estudia las necesidades y deseos de sus clientes para poder satisfacerlas plenamente. Plenamente. Entonces, miren ustedes nomás, con esa introducción, ¿qué es el mercadeo moderno? ¿Sí ven? Hoy en día, les repito, es la ciencia que estudia las necesidades y los deseos de los clientes para satisfacerlas plenamente. ¿Qué es el mercado moderno? Para poder satisfacerlas plenamente. Entonces, en el caso que les hablaba yo del sector floricultor, ¿correcto? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las empresas del exterior? ¿Comprar flores? Empecemos a mirar el contexto del mercadeo moderno. Eso se llama neuromercadeo, mercadeo experiencial, ¿correcto? Miren ustedes, ellos, ¿qué tienen? Ellos, ellos tienen la necesidad de comprar flores, ¿cierto? Eso está muy bien, pero ellos, el deseo es encontrar una empresa que los satisfaga. ¿Cómo? primero, ¿cómo lo comprueba usted? ¿Cómo lo comprueba usted? ¿Cómo lo comprueba usted? ellos dicen, bueno, pero usted fabrica flores y ¿qué hace con la naturaleza? ¿Usted va a defender el medioambiental? Porque es que ellos no compran a una empresa que acaba con la naturaleza. No lo compran, no le compran. Para ellos, eso es un delito abismo. Correcto. Tercero, como nosotros somos un país de que, ante los ojos internacionales, nosotros somos un país de que... Buenas tardes. 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 sustrajeron la información hoy un día en las empresas ustedes ya han visto que se meten a robar CPUs es por eso porque la información da mucha plata hoy en día no se meten a robar los monitores no se llevan a CPUs para la información conozco empresas que en las cuales las CPUs no pueden entrar USB ni TV ni nada de eso, completamente correcto y eso está absolutamente controlado porque es una empresa de clases mundial debe cuidarse de eso para funcionar ¿qué hicieron? detectaron en la información cuántas tractomulas iban a ir placas, colores todo y las gemeliaron miren qué cosas tan impresionantes eso fue toda una operación ¿correcto? gemeliaron las tractomulas y entonces llevaron los cabezotes porque ahora tenían los containers listos porque era una mercancía de alto riesgo como ahora tenían los containers listos cogieron la cédula de ciudadanía de los conductores y las gemeliaron y llegaron allá y cuando llegaron por las tractomulas y por favor enganche llegaron y tron 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 metieron las tractomulas de ellos y se robaron la carga se robaron cinco contenedores con una carga que valía miles de millones de dólares y cuando llegaron los verdaderos y me dijeron pero si ustedes no cargaron a tier ¿cómo que a tier nosotros llegamos hasta ahora? ¿qué cosas tan impresionantes? ¿saben cómo hicieron eso? apuntan de sacar información de las empresas ¿sí ven? entonces imagínense ustedes los miles de millones de dólares que se robaron en esa carga ¿sí ven? entonces cuando una empresa sea de carga por una empresa interesada no tiene un sistema de gestión de control y seguridad no está certificada los clientes internacionales dicen como nosotros somos de alto riesgo por lo creativos que somos pero ¿sí ven? ¿sí o no? esa es fuerte y la repito adoro a Colombia llamo a Colombia y creo en mi país por eso estoy acá ¿sí? pero la realidad es que nosotros ante los mercados internacionales y las empresas internacionales por todo eso que les estoy podiendo verlo somos poco confiables todavía confiables en nosotros pocos se queda un poco ¿estamos de acuerdo? cuando hay alguna inconsistencia cuando está realizando un granito ¿es un desastre en una tierra? ¿no más la dejan y no la necesitan de conquistar? ¿cuando es una inconsistencia? sí eso se veía a través de no conformidades mayores no conformidades menores o observaciones cuando se hace una auditoría a una empresa y tiene varias no conformidades mayores se les da un plazo de 60 días para que arreglen esas no conformidades si no las arreglan pues no hay certificación ¿cómo? pues por eso eso se llama alianza y no lo más quiere decir business business negocios alianza for security comercio alianza alianza para un comercio seguro entonces empresa que se ponga a contratar con una empresa que no esté certificada que no tenga israelí que no tenga etcétera etcétera pues sencillamente está subiendo un montón de riesgos ¿cierto? ¿correcto? y como nosotros somos confiables por eso es que los mercados internacionales no se fijen esas normas dicen no que si usted no tiene esas normas no o sea no se puede mercadear ¿si me explico? por eso esas normas son parte de una estrategia mercadea en una empresa de clase mundial de clase mundial o sea empresas que exporten le estoy hablando de alto turmequé ahorita no van a decir que la señora de la pescadería tiene que tener bach no estoy diciendo eso le estoy hablando de una empresa de clase mundial entonces yo voy a lo macro para que ustedes tengan un concepto claro y como estamos en lo micro es más fácil aplicar todos los sistemas de control ¿si? por ejemplo en el caso suyo de la pescadería yo le hablo de gestión de atención y servicio a cliente de una empresa de clase mundial para que usted vaya y aplique algo y lo lleve a lo micro que es más fácil porque hay menos gente y entonces usted empieza a coger esa cultura y cuando usted empieza a tener esa cultura usted no se sale de ahí ¿si ves? eso es exactamente como cuando usted tiene un hombre muy apuesto muy culto una persona intelectual usted dice yo lo pienso dos veces usted analiza todas esas formas o cuanto tiene a su lado una persona supremamente hábil inteligente pública todas las cualidades que puede tener una persona atractiva entonces usted como que lo pienso dos veces tiene que ser una persona muy bien cargada para no es exactamente como me lo han dicho es exactamente como cuando usted pasa del estrato 2 al estrato 5 y usted dice bueno estoy en el estrato 5 pero entonces ¿cómo me pulo? ¿qué cursos tengo que ir a tomar de glamour? ¿qué tengo que hacer? y fuera de eso ¿quién me va a ayudar porque me gané un baloto y tengo 10 mil palos en el juicio porque como yo cuando usted no está dedicada con 12 billetes ¿ustedes no pensarían en eso? ¿qué hago? ¿por dónde entiendo? y después de que usted se ajusta ahí ¿cierto? usted ya para el estrato 4 está ahí es que son muy buenos y así pasa con una empresa que hace mundial ellos van viendo la necesidad de oigan bien sostenerse o mantener pues una empresa de clase mundial se mantiene en el mercado altamente competido ¿correcto? y una empresa normal pues se sostiene en el mercado ¿qué diferencia es? ¿qué diferencia es? ahí está la potencia ¿cuál es el sistema de gestión? o sea a todo el sistema a toda la empresa a no ser que usted quiera certificar un producto si yo quiero certificar esta agua pues yo puedo certificar este solo producto pero es el certificado para este producto no para la empresa para este producto y si usted coge certificado el producto y se lo mercadea con otros productos de la empresa puede tener la atención eso es un delito dos preguntas la una porque la empresa donde yo trabajo no certificado pero primero certificaron a los asesores y después si fueron con las otras áreas bueno ¿de qué hacen la empresa? también es el apogeo venta de productos que quedan ah sí claro es que es que lo que pasa es que el 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 a ver certificaron la parte comercial para ver cómo eran los procedimientos a los asesores para ver qué procedimientos tiene porque precisamente con una un sesgo de riesgo alto en ese orden o sea al certificarse garantiza que la empresa tiene los asesores preparados para que sean los tutores en un momento de dueño ¿cierto? no vendedores de tiempo completo porque lo que pasa es que en el entonces ya fue en el certificado de ahí se certificó la parte comercial y después fueron certificando las otras áreas ¿no? eso también se podía hacer más costoso y llevaba más tiempo la otra pregunta de pronto lo que usted decía certifico no certificado las personas que no tenían no estaban actas les dieron un plazo y nuevamente no cumplieron ¿qué pasa con esas personas de la empresa porque esas partes se lo han cumplido si es una persona o una empresa ignorante empresaria es considerada ignorante empresaria por eso ahora si la persona puede pero no quiere pues entonces se le motiva o si la persona quiere pero no puede entonces le capacita y si la persona ni puede ni quiere pues se le dedica así se le lo que pasa porque la empresa no lo puede seguir por eso ¿cómo? la empresa puede pues eso depende del reglamento de trabajo que tengan pero realmente por evaluación de competencias esta es una competencia que le haría para verla y no que está dentro de sus modelos de funciones y precisamente no puede ser un motivo de eso tengo una vida en la certificación que yo leía de la ISO 9001 y no sé si fue que entendí mal o leí mal pero me da la impresión que o entendí que cada 3 años o sea la la vigencia de la certificación es de 3 años la vigencia de la certificación es por 3 años pero es auditable con obligatoriamente auditoría de recertificación cada año entonces la certificación es por 3 años pero cada año van a la empresa a mirar ustedes si ustedes mantienen el proceso y fuera de eso le auditan que mejoras ha hecho entonces si no ha hecho mejoras pero lo mantienen entonces le hacen recomendaciones y cuando llaman y se quedan ante la superintendencia por esto la ventaja de estar de trabajar con una empresa certificada es que la empresa certificada por ejemplo la embarro entonces usted como cliente llama a la superintendencia y dice mire esta tal empresa me está haciendo esto y me está porgollando inmediatamente llaman a la empresa certificadora y mandan a un auditor y si el auditor va y comprueba que dejaron caer el sistema aunque no lo están cumpliendo se acabó la certificación cuando una empresa le quita las certificaciones es como cuando usted le cancelan la cuenta corriente por más manejo es una exigencia es algo gravísimo en términos de mercadeo como le digo hay empresas que el vivo siempre es muy astuto y entonces la persona actuta pues él vive su día a día y él vive tumbando incautos y eso es la verdadera un buen negociante es una maravilla la gente cree que es una otra una Coca-Cola de lo cierto pero la camisa no es para una sola postura hay empresas que se dedican a eso son las empresas que desaparecen con el cliente fácilmente correcto son empresas de no más de 5 años pero cuando la empresa es audaz audaz o sea los astutos son los que se sostienen en un mercado pero los audaces son los que se mantienen en el mercado altamente con el cliente entonces cuando usted audaz pues precisamente adapta y adopta sistemas de gestión no es que el mercadeo es un sistema de gestión ya es un sistema de gestión el mercadeo ya es un sistema de gestión que va interactuando con todos los otros sistemas de gestión dentro de eso ¿estamos de acuerdo? bien entonces como nosotros tenemos ese esa imagen que somos poco confiables entonces si usted quiere convertir en nuevos mercados pues realmente tiene que volver hacia tu activo y ahí está la primera faceta del mercadeo entonces marketing marketing es lo mismo que mercadeo ya les di una definición les voy a dar otra marketing proceso de satisfacción oigan bien la empresa está enfocada en mercadeo léanme lo primero que yo expliqué ¿qué? ciencia que estudia la necesidad y los deseos de los clientes 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 ¿ciencia que estudia la necesidad y los deseos de los clientes para satisfacerlos? sí ¿correcto? ahora miren el concepto mundial el concepto de marketing apúntenos yo le estoy hablando de lo micro a lo macro el concepto mundial que tiene o sea usted quiere ser mi proveedor quiere entablar relaciones comerciales conmigo para bajar sobre marketing miren proceso oiga bien proceso de satisfacción la primera es ciencia que estudia las necesidades y deseos de los clientes para satisfacerlos plenamente el marketing ya encontramos un proceso de satisfacción ¿lo tienen? ¿no lo tienen? esto hablamos de negocios ustedes miren ustedes proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa para que en conclusiones en la primera ustedes los tienen en esta se mantienen de los clientes ¿correcto? proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa si ven lo diferente correcto proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa o sea claro ya tenemos claro ¿cierto? que el mercadeo ya tenemos claro ese concepto y lo repito una cosa son los comerciadores otra cosa los compradores y otra cosa los clientes clientes o sea usted no puede formar un arroz con mango en eso si usted tiene un arroz con mango en eso aclare y lo que sabe una cosa es que usted tenga un consumidor otra cosa es que usted tenga un comprador y otra cosa muy diferente es que usted tenga un cliente eso está claro ¿está? perfecto entonces el marketing el mercadeo se aplica para los clientes por eso su majestad es cliente su majestad de cliente porque es que cuando yo tengo un cliente recuerdan el ejemplo de la tienda ¿cierto? si viene y me compra una vez cada ocho diría es un consumidor o sea una persona que pasó y consumió un bocadillo y una gaseosa y él se merece buena ¿qué? atención atención ¿para qué? ¿para qué dar? una imagen una imagen corporativa una imagen positiva ¿correcto? si él viene después cada dos veces por semana y me compra alguna otra cosa ¿el día de qué? ella es un comprador es un comprador ¿correcto? o sea si él viene otra vez y me visita ya tengo ya debo considerarlo como un comprador ¿correcto? y para que yo sea más atractivo además de brindarle atención ¿qué debo brindarle? servirle porque no que ella me está comprando ¿sí ven? si viene un consumidor y le dice Alejandro ¿cómo había ido? que es de nuevo vea me vendió lo mismo que había llegado hace ocho días y me recuerda con ay perdón le voy a tener una necesidad ¿usted me puede hacer una llamadita? aquí no hay teléfono ¿qué? no perdón de cada un servicio ya no está haciendo atractivo ¿por qué? por calculador por buen negociante ¿qué? exacto por astuto entonces cuando él ve que usted es una persona que no está enfocada al servicio me voy para que hacienda lo que no haya teléfono público que no le está diciendo que me hagan nada ¿qué? eso es intuición eso es algo que usted quiere en usted por eso es que el negocio no es para todo el mundo porque es que si usted no sabe tener un carácter para los negocios usted pierde el año usted se va a vender agua en un desierto pero si usted es malaclaro no le compran y se mueren de ver y no le hacen la vuelta para tomarle la vuelta pero el que no lo tiramos no lo tiramos entonces ese ya sería ¿un qué? un comprador pero cuando él viene y le dice vea usted tiene que tener uno que yo lo voy a llamar para que me haga un domicilio y me mande cada tres días esto y esto y esto él es un qué cliente y entonces usted qué va a hacer qué va a hacer para satisfacerlo plenamente y fuera de eso generando utilidades ahora sí estamos bien correcto entonces quedó claro por eso hay satisfacción pero las necesidades y necesidades de los clientes generando utilidades para la empresa ¿correcto? aquí en este concepto siempre nos está invitando que tengamos un proceso de marketing bueno porque es que la mayoría de las empresas cuando están en crisis o cuando entran en crisis ¿qué hacen? ¿a usted qué le dicen los famosos directores de ventas que entran como el fútbol vaya a usar clientes nuevos pero si uno rápido eso ¿para qué lo contratamos? muévanme ¿cuántos nuevos? clientes nuevos 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 el mercadeo no busca clientes nuevos el mercadeo consciente lima está al lado de los que están dando la papa hombre la plata o sea los clientes que están igual es el mercadeo ¿qué hace? los tiene clasificados y sabe cuando él se volvió de consumidor a comprador y de comprador a cliente y dice ahí hay temas que le hagan y cuando es un cliente el mercadeo eso es lo que hace mimarlo consentirlo satisfacerlo entregarle nuevos productos mejorar el que compra y estar al lado de él eso genera satisfacción y por lo tanto genera que rentabilidad y ese es más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente que ya está y nosotros ¿sabe qué hacemos? ya me compró que se defienda su no lo vuelvo ni a llamar mientras que ese es el concepto de mercadeo ¿sabe usted? y un cliente es así de sencillo eso es lo que se llama el CRM entonces si usted está al lado de él usted tiene un vendedor en potencia ahí una persona que está desarrollando su empresa pero la gente en los momentos de crisis la gente quiere suplir su necesidad inmediata de lucro ¿sabe? y entonces vaya atrás de aquí de este espacio y el otro le está llamando ¿qué hubo de mis cojitas? que me hacen horror que me dije que ya le mandó la plática ¡ah! y ese ¿qué hubo? y los clientes y el que está dándonos la papa a él le lo damos la izquierda esa es la diferencia de marketing y de venta ¿perdón? una solicitud de la compañía de maestría es un tema de la ley para eso que no llega a la ley de mercados de boquero el 20% de los clientes traen el 80% de la oportunidad de la ley 20-80 ¿se ven ustedes? de los clientes me han hecho 40 compras y los que crean que era bonita me han hecho 50 compras de los clientes que no yo tengo que irme a los clientes del señor ahora miren ahora miren ahora miren ustedes esta cosa en la próxima clase vamos a hablar de clientes de conceptos de mercadería moderno porque es que cuando usted tiene clientes entonces usted debe tener otra estrategia de mercadería ¿si ven? porque es que hay clientes que se enamoran de uno pero en ellos lloran la empresa ¿si ven? sacarle ¿correcto? pero si no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor ¿si ven? ¿si ven? usted puede estar con una persona de 10 años pero dejar el amor es una ¿qué carajo? es la costumbre ¿si ven? y usted hay clientes que por ejemplo generan mucho trabajo pero poca rentabilidad y sin embargo están clasificados como clientes hay que mirar a ver qué es lo que pasa ¿si ven? como hay clientes que no se les satisface con nada ¿cierto? son clientes dictadores entonces esos clientes usted no los debe tener esos clientes ¿si? métalos en un tánico y vienen a la costumbre 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 eso es tener aquí en esto conceptos de mercadeo ¿si ven? sin pelear con nadie eso es así de sencillo ¿correcto? por eso cuando los psicólogos dicen tenga paciencia aguante aguante yo no sé lo corto yo no sé yo la dejo por mi vida ¿cómo? si usted me va a entender o por un cliente eso es así de sencillo por eso lo vamos a ver más adelante ¿oíba bien? ventas ahora vamos a definir ventas sabemos que ya tenemos claro consumidor comprador y cliente ¿correcto? el concepto de mercadeo y el concepto de marketing es lo mismo lo que pasa es que el concepto de mercadeo y el marketing es ejecutor ¿correcto? ¿de acuerdo? bien ahora las ventas no son los resultados del buen esa es esta modernidad o sea usted trabaja sobre ventas y va a ir estrellando ese contador o sea trabajar de ventas en ventas es como si hubiesen un carro loco en esos poemitos de marketing y usted vea la dirección para la izquierda y el verraco carro agarra para la derecha y ¡pum! y lo devuelve y ¡pah! así exactamente es esa y en una no se estrelló y ganó y en otra se estrelló y lo perdió todo y en otra así y así y usted mantiene que no sabe si llorar si reírse si usted no sabe qué hacer y por eso no es tan desorientada en muchas empresas ¿correcto? las ventas son solo el resultado del buen mercadeo no debes olvidar cuando las ventas empiezan a bajar en una empresa es porque algo está fallando y ahí es donde hay que hacer auditoría y por eso un gerente del mercadeo polivalente polivalente o sea que conozca el sistema de gestión dice las ventas se están bajando porque estamos pescando con la logística integral el problema no es de la gestión comercial el problema está intro de la empresa entonces hay que averiguar la logística integral de la empresa ese es el problema eso es lo que no nos permite conquistar mercados ¿sí ven por qué el gerente de mercadeo es el polivalente? ¿sí ven ustedes? porque él detecta eso y lo audica y entonces va y le dice a la otra dirección mire yo yo no soy mandrake va a palcarar yo soy el gerente de mercadeo aquí pero a mí no me fijan resistados cuando ustedes aquí adentro tienen carros con mango que no lo para nadie o arreglamos esto o qué vamos a hacer porque resulta que yo hago una buena estrategia de mercadeo se reflejan las ventas y ustedes con su incumplimiento con su logística deficiente empiezan a hacerme quedar mal y hacer que además toda la fuerza de venta y entonces resulta que después ya no nos creen y todo el mundo nos hace pistola de San Pablo que vamos a tomar pedidos y entonces ustedes vienen y me atacan ¡qué bonito! aquí estamos jugando ¿sí ven ustedes? ese es uno pero tantos problemas que se detectan en la empresa y en el gobierno ¿sí? ¿cómo estamos aprendiendo? pero doctor por el igual a esta que esto se pues no si 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 no obviamente un ejemplo que tocaba el objetivo de las flores que van a dar mucha gente en la sabana y pues por el ambiente que se dio en toda la creación tanto personal que las ventas en la sabana pueden ser rigen como está aprendiendo claro por eso les estoy diciendo que es que mira el de Tresma su audacia ¿sí? su cultura organizacional lo preparada que es usted es en los momentos de crisis es ahí nosotros ¿para qué nos preparamos? ¿para qué nos estamos preparando? pues para ser polivalentes y se van a superar crisis y si no ¿para qué estudia uno? si todo hubiera al cien por ciento para la comodidad con respecto al tema de las flores que dice ella pues es pálido porque el factor del hogar pues que eso es 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 personal pero ¿qué pasó? no estamos preparados ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando en los Estados Unidos nosotros en un mercado como el europeo o el japonés que es donde está pagando mucho mejor las flores usted tiene toda la razón es que cuando uno entra en la zona de confort eso es una cosa terrible ¿sí? cuando uno entra en la zona de confort eso es una cosa terrible ahora nomás el nombre ¿cómo fue el nombre que le dije? ¿lo? ¿ah? ¿américa? no tenemos una empresa simple ahí está entonces es común todas las cosas esas variables son las que usted tiene que debe analizar en la zona de confort me gusta pero cuando uno se pone en cada día en un grado y uno se le pasa una cadena a un chile a la otra se le da una cadena del estado tranquilo y lo del estado de entonces así puede ser que los gobiernos de mal, pero otros de mal asueltos no es fin de él. O como puede ser que no es fin de él, va mucha gente. Entonces, ¿cómo no aprende a manejar de los cuentos? Si no se le va a viajar a él, ahora está él. Aún, aparte, si nos presenta uno el bajón de ventas, pero también se puede representar uno el mes de ventas que no se sabe. Pues es que existe una herramienta que se llama la planeación estratégica. Y realmente, ustedes recuerdan que nosotros vimos toda la parte de comunicación, es el que se llama hechos y datos, ¿sí? ¿No es lo que lo vimos? O sea, cuando una persona trabaja con datos, trabaja con datos los más actualizados y de nada más posibles, se puede desfocalizar la empresa y definir comportamientos, cercos y presenciales. Miren, con esto les quiero decir todo. Primero que todo, pues tendríamos, para colaborar con esa presencialidad, yo que entrar a bucear allá en su empresa, para ver qué encuentro. Como le digo, empaparme también, para poder crear. Porque ese es el mercado de creatividad. El mercadeo, o sea, los estudios del mercadeo, las investigaciones del mercadeo, las estrategias del mercadeo no dan ninguna garantía, pero altísimas probabilidades de éxito, sí. Usted en el mercado no tiene nada garantizado. Hoy en día tiene cinco clientes restables y mañana no tiene ni uno. por fuerzas externas. Lo importante, lo interesante, es que usted esté preparado, o preparada para superar esas situaciones. ¿Cómo va a tener una empresa, pues una empresa que el 80% de su trabajo lo demanda otra empresa, o sea, una sola? A la hora que esa empresa se retire, los quebraron. Entonces eso es trabajar sobre qué. Sobre ventas. Y no sobre qué. ¿Correcto? Si usted trabaja sobre el mercadeo, una empresa, perdónenme que ponga ese ejemplo, pero ahí les voy a colocar ese ejemplo. Cuando llegué a una empresa, hace dos años, he hecho una auditoría en ese orden, hace dos años, a lejos marca era el 80% de las ventas de marca eran para qué empresa. ¿Correcto? Y eso tampoco es decir, vea, aquí está el primer error. El primer error, ¿cómo es que el 80% de las ventas de marca eran para qué empresa? Ustedes están trabajando sobre ventas. Y ahí sí, 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 ¿y ahora qué hacemos? Cuiden la conciencia, ahora que se retire de una dólar, los quebró. Y entonces ellos, interiorizando los tres, no, 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 esto tenemos que empezar. Y entonces, se empezaron a trazar sus estrategias de mercadeo, se empezaron a abrir mercados internacionales, alejó a uno de los que abrió Venezuela, ¿sí? Y llegamos a bajar las ventas, o sea, llegamos a bajar precisamente de vender de Samsung, ya Samsung era un 26% nomás, en dos años, en dos años, por un día para otro. En dos años, usted sigue que eso sí es trazar sobre mercadeo. Mientras que ellos trabajan sobre ventas, o sea, trabajar sobre ventas, depender, ¿por qué? Porque como estamos en el commodity, en la zona de confort, entonces el 80% de las ventas de esta empresa eran Samsung. Y Samsung llamaba, y todo el mundo es porque eléctrico, y eso eran cuatro celulares para Samsung, ni DORT, sí, ni, sí, claro, y con los atropellos que ellos quisieran. O sea, se hace un llamado y les decía, hágame el favor y me hacen tal isla, en tal, en unicentro Medellín, que es el yo, en tal, y platica. No, no hay. Y pagaban hasta los dos, tres, cuatro meses. semejante dependencia. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Sobre? Pero no sobre. No sobre. Cuando se tienen claro esos contextos, usted está preparado. Entonces, hoy en día, después de dos años largos, Samsung llegó y les dijo, los llamo para decirle, no más, conseguimos a otros proveedores, entonces, a usted no les vamos a dar, sino el 20% de lo que nosotros les contratamos. Fue así o no lejos. Y Mauricio, ¿qué les contestó? Ah, bueno, bueno, sí, muchas gracias. Porque ya no era sino el 26%. El mercaderio era imposible. Pero para eso, uno tiene que tener ese concepto muy claro. Porque cuando uno tiene nubes, para ir más en ese orden, uno se pone a trabajar sobre venta, porque no es que hay esta comodity. Y como no mide uno el fondo de las cosas, la estrellada es brutal. Por eso es que hay gente que de la noche a la mañana se quiebra. Y resultan diciendo, es que yo a estas alturas no sé qué fue lo que me pasó. Se cayeron las ventas tan fuertemente que yo, lo único que hice fue, darme cuenta que le debía a los bancos 80 millones y yo me asusté. Y entonces yo, por ahí recogí plata, y fui pagando, y fui pagando, y cuando menos ya, mejor dicho, acabé con, empecé a sacar las personas, no sé, y en seis meses, tardé la empresa. Y hasta su patrimonio. Esas son las consecuencias. Entonces miren que las ventas, no hay que sorrir, le apunten, solo el resultado del buen mercaderio. Las ventas son el resultado del buen mercaderio. Las ventas son el resultado del buen mercaderio. cuide de sus clientes y le dan a sus hijos de todo el año. Y cuando uno está por ahí en una esquina, aullándole a la luna que no dice hola, pero no llama ni la... Cuando usted tiene esos conceptos, llega la llamada, ¡ay, ya, qué bebé que es! ¡Uy, qué maravilla! Yo trabajé con esa empresa hace dos años, hacía en mi medio, me recomendaron aquí, etcétera, etcétera. ¡Uy, qué respiro, no, qué maravilla! Y yo estaba aullándole a la luna. ¿Qué ven ustedes? Eso es trabajo sobre mercaderio. Pero cuando usted no se da cuenta y la importancia que tienen los clientes y tiene... Las ventas son a corto plazo en mercaderio, es a largo plazo. Es una estrategia a largo plazo. Esa... Esa es una sábana que se extiende, un colchón de seguridad, que si usted no sabe manejar muy bien, usted va a tener siempre, siempre, siempre resultados. Unas veces menos, otras veces más, pero siempre va a tener como un posicionamiento. Y sentir esa seguridad, mire, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Cuando una empresa siente la seguridad, que en montar los competentes, ¿qué es la fuerza? Bienvenida. Que hay que adoptar... Tranquila, ustedes saben, vean, metas en esto, en la calle ya copiaron, decían que las ventas son solo un resultado. Ustedes saben que es lo único que es permanecer en una empresa. Lo único que es la empresa de permanecer... No, los clientes se largan cuando ya les da la gana. El departamento comercial se puede acabar, eso no es decirlo que los clientes le hagan y cogen la chara a todo el mundo. El mercadeo, si ni siquiera tenemos ese concepto claro, tenemos que yo estoy periodizando. El nombre, el nombre puede cambiar cada vez. El posicionamiento, hay empresas que lo miden, no saben en dónde están parados. ¿El reconocimiento? El protocolo. El posicionamiento en mercadeo se vive como, mire, cuando usted tiene claro que usted es un líder en el mercado, cuando usted tiene claro que es un seguidor, cuando usted tiene claro que es un retador, o cuando usted tiene claro que es un nichero. Eso es una cosa de definiciones perfectas. Es que, mire, cuando usted tiene claro, perfectamente claro para dónde es que va, cuando usted tiene claro para dónde es que va, no se va a caer. Cuando usted conduce una empresa con una claridad, mire, eso es una maravilla. Pero cuando usted tiene que tener actitud de mente abierta, que es lo único que debe permanecer en una empresa, la imagen se puede perder en un mal negocio, como se perdió la imagen de una empresa colombiana, de esa empresa colombiana que se dejó meter ese gol por no tener sistemas VAR allá en Venezuela. Me clonaron los camiones y van a ir a robar a los venezolanos. Lo único que debe permanecer en una empresa hoy en día no hay que hacer los cambios. ¿Correcto? Entonces, si usted está llevado a ser una persona que está en el comoditi, en la zona de confort, a que le dicen, mire, el mercado está cambiando, ¿me aviste? No, pero yo ya, para que eso lo veo, no aprendí a hablar. Está jodido. Si a usted le dicen, pero, pero mi hijita, ¿no crees que esto podría estar mejor? No, así lo he hecho siempre y así me quieren confundir. ¿Qué es eso? Lo único que debe permanecer en una empresa son los cambios. Cambios innovando. ¿Correcto? Vea, eso ha cambiado. Totalmente. Y hoy en día todo ha cambiado. Lo único que debe permanecer en una empresa son los cambios. En una empresa no debe permanecer nada más. En una empresa los clientes se mueren, se retiran, se enferman, los empleados van y vienen, las máquinas se cambian, la tecnología se adecúa, las instalaciones se compran, se venden, ¿qué, qué, qué? Todo cambia. Y si usted está está étático, ¿qué le pasa, mi querido amigo, qué le pasa? ¿Qué le pasa? Correcto. Si ve por qué el gerente de mercadeo debe ser polivalente, porque debe estar pendiente a los cambios. Mercadeo es eso. ¿Qué está cambiando? Y cambiamos ya. Y cuando el gerente de mercadeo no es polivalente, pues él se sienta a llorar, se va a decir, yo soy un derrotado, porque si lo hice, la disfentía, yo me entiendo. Y enseguida, mamá, se prende, y me van a llorar. Y entonces uno le dice, pero oiga señor, es que no es que la culpa no es la de mercadeo, sino es de la logística integral de esta empresa. ¿Usted sabe logística? ¿Qué es eso? Al perdió, ya perdió. Porque él no sabe que trae los cambios. ¿Correcto? Y entonces dice, ¿los cambios que hay en esos desordenes tan espantosos? Los agricultores, cuando ellos están a ponerla así y toda, a charlar entre costales, eso lo de esa palestina. No, 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 no. Es algo impresionante, como los agricultores grandes, millones y millones y millones. ¿Pues cómo será que los empresarios norteamericanos les vienen a comprar fincas de aquí en Colombia? 80, mire, ¿sabe cuánto vale un metro cuadrado? De una empresa exportadora, floricultora, metro cuadrado cultivado. Metro cuadrado cultivado. Vale más o menos mil, mil y algo de pesos, metro cuadrado cultivado. Ahora, de una empresa de clase mundial que exporta a todo el 4.500 pesos, metros cuadrados cultivado. Ustedes se imaginan, no más en una fanegada, ¿cuántos metros cuadrados hay cultivados? Hagan cuenta. Una fanegada cultivada, de metros cuadrados. Si aquí no más en la zona, usted le piden, por un, un terro, una, una fanegada, y eso, lejos de la vía central, ¿no? O sea, si usted va aquí por la 13, a la mitad, entre lo que es la 13, y allá la autopista, la 80, póngale cuánto vale una fanegada. Sin agua, sin luz, sin nada, ahí el copilado. 80 millones de pesos. Una fanegada. ¿Correcto? Bien. Estamos bien orientados, ¿verdad? 20, 20. Hablamos de que mercaderos es un proceso de satisfacción, marketing, un proceso de satisfacción de las entidades y de otros centros, generando utilidades para la empresa, ¿cierto? Sí. Correcto. Porque es que, o el vino de eso, hay clientes que compran mucho, pero no ven que dan utilidades, y se ven que es mercaderos. Sí, tiene un concepto tan profundo, eso es lo que hay que mirar en un empleo. Ahora miren, vengan, proceso de transacción, ¿sí? Proceso de transacción que debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Proceso de transacción que debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Eso es bien. ¿Correcto? Entonces, ¿ya copiaron? Proceso de transacción. ¿Qué debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa? Eso es una venta. Entonces, el mercadeo a lo... ¿Qué? ¿A lo qué? ¿Lo macro? ¿Qué es el otro? Miren los conceptos, porque yo creo que eran los conceptos. Proceso de transacción. Marketing. Proceso de satisfacer la necesidad de los clientes y generar utilidades para la empresa. Proceso de transacción que es la situación de las necesidades y generar utilidades para la empresa. ¿Sí? Entonces, miren ustedes. Miren ustedes que ahí está el secreto. A propósito, el secreto que... ¿Quién fue el que nos participó el que es el secreto? Si no podemos hacer esto, las personas que quieran tener el secreto me pagan a él y me dan las copias, ¿cierto? ¿No? Pero no te hacen el secreto. Bien. Entonces, pónganle cuidado, pónganle cuidado la diferencia. Mientras que el mercadeo va a lo comercial, las ventas van a lo transaccional. ¿Entienden? Entonces, hoy en día estamos, ¿cierto? En unos mercados transaccionales. El mercado va a lo comercial, o sea va a mirar cómo está el comercio, qué productos necesita, cómo satisfacen esos productos, qué más hay que crear, está investigando, auditando, orientando permanentemente qué otros productos podemos sacar, eso es lo que hace el marketing, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes y generar utilidades para la empresa a largo plazo. Pero las ventas es un proceso transaccional, o sea en el cual se sabe, la idea de mercadeo creó el producto y saben que el producto tiene altísimas probabilidades de éxito. Ahora la estrategia de ventas es cómo lo vamos a transaccionarlo en el mercado. Entonces nosotros estamos en un mundo transaccional, o sea que si ustedes, la gente hoy en día, por ejemplo, y dicen ustedes que eso es estrategia de mercadeo, Renault, venga ahí, 34.990, Renault Clio, 21.990, ¿síven ustedes? Como nosotros ya estamos en un mercado transaccional, entonces la gente dice, me voy a meterle la mano a la boca, ¿cuál es? ¡Dios, mi Dios! Si fuera eso llega uno allá, oiga bien, miren cómo se comporta el cliente hoy en día, y por eso nosotros nos merecemos pésima atención y pésimos rejuicios, porque nosotros no tenemos cultura para comprar, si nosotros teníamos cultura para comprar, les pondríamos un tanto cierto. ¿A ustedes no les parecía? A ustedes, o sea, perdónenme y me corrigen si el precio, a mí no me cae en la cabeza que un vendedor, porque una persona que acá no es un vendedor, no es un ejecutivo, vaya en mi edad. Perdón, ¿cuánto vale el Renault Clio? ¿El Renault Clio? 21.990. Ah, ya. ¿Incluido IVA? Ya, bueno. ¿Y cómo viene el carro? No, pues, el carro viene, si me paralizan traseros, en redes de rujo. Ah, ya. Bueno, o sea, ¿y qué presenta? Usted me da, si yo le compro el vehículo, mercadeo transaccional, no comercial. ¿Los tapetes y el radio? ¿Los tapetes y el radio? Pero si es que eso es lo que debe traer un vehículo de 22 millones de pedos. Los tapetes y el radio. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O es que usted compra un pantalón sin bolsillos? Y nosotros, los tapetes y el radio no van tan lindo. ¿Qué pasa, por Dios? Nosotros somos tan malos clientes y por eso es que nos manejamos malas. Entonces, cuando uno tiene esa cultura, le dice, oiga, pero si los tapetes y el radio no es lo mínimo que le trae un carro. No, 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 pero es que esos son regalos, regalos, papas, carajo. ¿Qué pasa? ¿Me llevo mi plata para otra parte? ¿Cómo es posible? ¿Tú vas a comprar un parqueo de un niño y después no me han ido a tapetes y el radio? ¿Qué son equipos base de un vehículo? ¿Qué es eso? Entonces, como estamos en un mercadeo transaccional, a ellos hay que tirarles la oveja, hay que decir, hombre, no sea absurdo, no sea absurdo, que eso está considerado como accesorios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que es considerado como accesorios. Pero como nosotros somos malos, ya caemos. Y vaya, usted dígale, mire, es que yo tengo este renocchio que me ha salido muy bueno el año 2005. Cuando vení, lo compré aquí. ¿Sí? Me costó 21.000 dólares. ¿Cuánto me lo recibe? 12. Pero el de nosotros, 2008, sirve al 22.000 dólares. Vamos a ver, usted, eso es una maravilla. Entonces, ¿qué hace usted? Y si usted viene, si usted está formado en mercadeo transaccional, entonces dice, ¿quién en el mercadeo transaccional va a las personas y no a los resultados? El mundo transaccional va a esto, a las personas. Entonces, donde a mí me respetan, donde a mí realmente me ofrecen, lo que yo no sé decir, donde satisfacen, oiga bien, proceso de transacción que satisfacen la necesidad de los jefes y generan utilidades para la empresa. ¿A usted lo satisfacen cuando le dicen que un vehículo no trae ni tapetes ni radio? ¿Alguna persona trae? Algo. ¿Hayza? No, 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 no . Miren ustedes, lo absolutamente interesante que hay que estar en un mercadeo, eso lo que es que en todos los mercadeos transaccionales, ya les quieren tener un buen es una muy buena estrategia de mercadeo y de una buena estrategia de negocio. Porque usted puede tener el mejor producto del mundo, pero si falla en el precio, no se lo compra. Donde falle, en dónde lo va a comprar, en cómo lo va a distribuir, en quiénes son sus clientes potenciales y en ubicarse. No lo compra, porque ya todos nosotros tenemos el concepto de lo que es la transacción. Esa transacción me va a servir. Claro que eso sí, los mediocres saben qué dicen. Eres los primeros sacaban la alabanza por los marranos. Pero una persona que tenga formación en esto, dice, pero la transacción que estoy haciendo, sí, sí. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, costo-beneficio. Si nosotros tuviéramos esa cultura que son los países europeos para adquirir algo, sobre el otro punto. Ahí mismo puede tener el mercado de experiencia. Ahí no tenemos esa misma... Lo que pasa es que el mercado de experiencia se define después de que usted ha hecho la compra. Y ahí es donde entra la atención del servicio primal, sobre todo el servicio. Cuando haremos la atención del servicio, vamos a generar parte del mercado de experiencia. Entonces, definamos. El mercadeo es una estrategia comercial de largo plato. Y las ventas son una estrategia transaccional de inmediato de largo plato. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, si esos dos, que parecen iguales, pero en la aplicación son totalmente diferentes, no en gran ambiente, no en gran ambiente, ahí puede estar uno de los factores de fracaso de una empresa. Tremendo. Tremendo. Y hay gerentes que tienen que darle al barriado para poder definir eso tan sencillo que realmente en este orden de ideas crean muchas dificultades en las empresas. Bien. Ventas y mercadeo no son lo mismo. Las ventas son sólo el resultado del buen mercadeo. El empresario que actúa sólo con un enfoque de ventas desconoce con mucho tiempo el comportamiento de la demanda de su producto. Desconoce totalmente. El trabajo de ventas es un gran error en esta posibilidad. Valerá. Ustedes ya han escuchado por aquí gente que dice, sí, es un producto que月 de Venezuela. Eso todo se vende sólo. Sí, hay productos que se vende sólo. La cualidad. El banco. Pero cuando la gente que lo adquiere se siente sola, no españa Juana de esto. El producto se vende solo, cuando la gente que lo adquiere se siente sola, La planeación del mercadeo comienza con las necesidades del COVID número 1 y los productos y servicios se quedan para satisfacer tales necesidades. Entonces usted identifique. En el ejemplo de una tienda, usted coloca una tienda, usted debe mirar perfectamente qué necesidades tiene ese trato, si están atendidas, si están subatendidas y si tiene todas las necesidades de aplicación, usted puede estar a competir con todos los servicios. Etapa del proceso de mercadeo, las etapas del proceso de mercadeo. Vamos a mirar qué etapas debe hacer usted, qué debería hacer para enfocarse al mercadeo. Bien. Primera, etapa del proceso de mercadeo. Identificar claramente los deseos del comunión. Identificar claramente los deseos del comunión. Esa es una regla, uno de estándares que todas las personas que estudian mercadeo deben tener. Porque esto no es nada nuevo, ni nada de lo que sí es nuevo, es el contexto que le transcribe de lo que no son las ventas del mercadeo, de lo que es el mercadeo de valor al mundo comercial y las ventas al mundo transaccional. ¿Por qué? A ver, ¿quién me da un ejemplo de por qué las ventas son algo transaccional? ¿Por qué la gente pasó de tener vendedores a tener ejecutivos? ¿Por qué DECOL coloca en sus anuncios para contratar ejecutivos de venta y cuenta, pero sobre todo de venta? ¿Existe un discusable médico veterinario? ¿Por qué la persona que no es médico veterinario? Cuando ella se conoce a decirle que este es un garrapaticida y este otro es un nutriente, ¿cierto? Él simplemente le habla del producto, pero no le habla a fondo. Hasta ahí está trabajando la parte comercial, ¿cierto? Hablándole del producto. Por eso esas capacitaciones que hacen para las fuerzas de detalle donde le dicen ¡Primera técnica! Tenga un claro conocimiento de su producto. Entonces miren lo interesante. Mientras que la persona que sabe de venta, que ejecuta la venta, va y le dice ¡Miren! Esto le va a quitar a la vaca las garrapatas por tanto tiempo y este otro al mismo tiempo la va a nutrir. Entonces el caperino que es el que ejecuta le dice ¡Sí! Pero resulta que si yo he visto que le salen llagas debajo de la lengua, ¿no? No era por efecto de eso, pero eso... ¿Quieren? Entonces, el que ejecuta ya, el cuello de la vaca, esta vez estoy viendo mi producto. Pero me deja dudas en cuanto a realmente cuáles son los efectos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es. En cambio, el médico veterinario ya va a lograr accionar. Entonces él le dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué roncha me ha dado la lengua? Permítame un momento. A ver, hablamos de santa caca. ¡No! Esto no es eso. Esta vaca está tendiente a tener las cosas. Fuera de eso, permítame un buen chico, muéste, daré intenciones sobre todo. El pacifico dice, ¡Hola! Fuera de eso, le ha mirando las vacas, le toca la rueda y le dice, ¡No! A esta vaca le puede dar batiti. Entonces, lo muy bien, le digo, tengo este otro producto, que le quita la tarrapata y le previene más bien esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Una transacción que genera satisfacción. Entonces, ahí viene... Oiga, yo me mandaron un médico veterinario que me vendían de un producto y resulta siempre una consulta. ¿Qué verla? ¿Qué verla? ¿No me quedo con licor? ¿Sí ven la diferencia? Por eso es que ustedes son los anuncios peyes. Porque la venta, hoy en día, es consultiva. Eso no es ir a hablar basura allá. Es consultiva. Porque la gente ya está cambiando. Si no es consultiva, no genera satisfacción. Y la gente no come cuenta, no come cantidad. No, no. ¿No estoy citando? No estoy citando. No hay consultos que hoy en día, pues, todos los mercados van enfocados a que antiguamente o antes nosotros conocíamos dos clases de clientes. Cliente satisfecho y cliente insatisfecho. Cliente satisfecho es el cliente que lo satisface un producto. Consume Coca-Cola o consume el decaño o consume otro tipo producto. Sacituaciones que yo tengo, sí. Me tomo una colombiana, me quito la cinta. Pero en cualquier momento me cambio el producto y me tomo una Coca-Cola y esa también me quita la cinta. Y eso es un cliente satisfecho. Pero cuando yo digo, me tomo un agua cristal porque es que soy un cliente encantado. Entonces ya hay tres tipos de clientes. Se deben hacer el ejemplo que está poniendo usted, profesor, de los clientes. Pero ese cliente, ese campesino en ese momento ya va a ser un campesino, va a ser un cliente encantado. Porque le mandaron el servicio completo. Ya hoy en día no se puede hacer un cliente satisfecho. Un cliente satisfecho, un producto le quita la cinta y el agua cristal. Pero la colombiana también le quita la cinta y está satisfecho. Hoy en día las empresas siempre quedan abocados a que tengamos clientes encantados. A ver, lo que ustedes hacen. Sencillamente, pues esto es un descanso y un descanso. Sencillamente es que lo que hizo es que hacen la mesa. La laboratoria de todo lo que hizo es que hacen la mesa y lo que tienen su relación. ¿Señoró? 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 Sencillamente. Le dio un grado de satisfacción. En ese ejemplo tan claro, ustedes pueden ver lo que es la diferencia. La diferencia del mercaderio comercial al transaccional y la venta de los mercaderos. Usted genera satisfacción en la transacción y ya tiene un muy buen terreno ganado. Ese ejemplo, perfecto. Un ejemplo para darle la bienvenida a nuestro director lúdico, el Dr. Javier Río González. Miren ustedes, los denedores de... Perdón, permítame la fecha técnica. ¿Qué quiere decir esta palabra? HP. Hay gente que ni siquiera conoce... Espíjame qué es esto. Aquí dice 130 HP. No, pues, espere un momentico. Ya ahí no más. Usted, perdón, le pregúntate que a la bomba y aceite. ¿Qué me va a explicar el tiempo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque él, sí, es un vendedor. A High Performance, que es el caballo de potencia. ¿A cuántas revoluciones? Venga, venga, amigo. Espíjame esto aquí en el carro. Se lo va a comprar. Espíjame esto aquí en el carro. ¿Cómo mido el High Performance a las revoluciones? Es que van verdes. Pero si es un ingeniero, o sea, un tecnólogo en ingeniería automotriz, él sí le dice, miren, usted se sienta en el vehículo, entonces, el High Performance de cambio a cambio está entre las 2500 y 300 revoluciones. ¿Para qué? Para que los caballos de potencia se optimigen. ¡Ah, qué maravilla! O sea, que si yo paso el carro aquí donde está esto robo, 3500 hasta 400 revoluciones, y lo llevo en segunda, está forzando el vehículo porque el High Performance del vehículo no va sino hasta 2500 y 300 revoluciones. ¡Ah! O sea, que el manejo adecuado es este. Perfecto. ¿Me está vendiendo el carro? Sí. Transacción, me está vendiendo la satisfacción. Cuando me dicen, no, mira, ahí está el carro, ahí está la pista técnica, si le gusta lo estemos. Demos la bienvenida al doctor Negríos Fundales, que nos trae el globo... Aplausos... Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, les voy, ya que estamos en el mercadeo, les voy a traer, o les traigo... Señor, les traigo los... ¿Cómo van a quedar los diplomados? Los cambios son... Pero la implementación de los diplomados son algo positivo para todos y cada uno de ustedes. Por ejemplo, el día martes vamos a tener de 7, 7 y cuarto a 9 y cuarto, un tema que es muy importante que es el de la cultura organizacional. Algunos tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Morales hace unos 15, 21 días. Bueno, muy bien. Los que quieran venir a este tema que es sumamente interesante y importante para sus empresas, lo pueden hacer los días martes, reitero, en el horario de 7 y cuarto a 9 y cuarto. Antes, los que quieran venir de la noche, antes, los que quieran venir pueden asistir a la clase, igualmente interesante, de inglés, con una excelente profesora. ¿Quiénes lo están haciendo hasta el momento? Muy bien. La señora contenta, satisfecha. Trabajero, ¿qué es? Muy bien. Entonces, este es mercadeo no transaccional, sino mercadeo objetivo. Mercadeo objetivo es muy diferente al target, que es público objetivo. En este caso, es un público objetivo que se debe beneficiado con un servicio que le estamos prestando aquí, lo hacemos con todo el corazón y todo el cerebro. Eso ya se llama mercadeo. ¿O qué? No. No, no. ¿No? ¿No? Podría ser mercadeo social. Pero, adaptémonos a la dinámica del mundo actual. ¿Mercadeo qué? Los días martes de 7 a 9 de la mañana y los días jueves de 7 de la mañana, ustedes tenemos el diplomado en gerencia de procesos. Ustedes quizás hoy están aquí en un proceso, un proceso de retroalimentación, un proceso de cambio, un proceso de adaptabilidad, un proceso de implementación, un proceso de evolución, porque están utilizando una serie de códigos, otros ya lo saben, y quizás lo que están es contextualizando se tiene frente a una serie de realidades. Entonces, de modo que, cada semana se van a quedar con una tarjeta de hecha. Don Esteban, échame una manito, por favor. ...mércateo. Además, tema necesarísimo. Toda persona de mercadeo que no maneja el tema logístico, no está siendo competitivo, o se está quedando a la vera del camino. Entonces, es importante que a este ejercicio de mercadeo, ustedes le introduzcan al disco duro la parte de la logística, y ustedes preguntarán qué tiene que ver con la logística y la gerencia del servicio. Todo. ¿Qué tiene que ver la logística con el mercadeo? Absolutamente todo. Hoy por hoy, el tema de moda es eso que está llamando, en este cuadro, la logística. De modo, y entre otras, preguntémosle a aquel profesor, ya que es uno de los profesores de la maestría en gerencia logística, la relación entre servicio, mercadeo y logística. ¿Ese triángulo por qué es importante, profesor? Porque, pues, el mercadeo estimula la demanda, la logística, la satisfacción, la cargada no respalda. Y esa es una cadena de servicio. La cadena de servicio, hoy por hoy, el tema de moda es el supply chain management, o sea, la administración de la cadena de abasto, la administración de la cadena de suministro, que tiene muchísima relación con la parte del servicio y mercadeo. Por eso, quien quiera tener esta revista, le puede echar manos. Estos tíos se los voy a regalar porque la botan. Está la administración y la gerencia en la logística. Está, ¿ya la tienen? Está la logística en el lenguaje y el aprendizaje organizacional. Está el escenario de la cadena de suministros. Está la seguridad y el desarrollo, ahí están intereses vitales de la noción. Está la cadena de suministros. ¿Todos quedaron con su tarjeta? Bueno. No hay de qué. Están, sí, las etapas logísticas. Yo creo que muchos lo tienen, ¿cierto? Bueno, quien no lo presta, le echa mano. No hay ningún problema. Bueno, también, muchos de los que vienen a estas instalaciones son profesionales. Muchos consultan. ¿Qué especialización hay para hacer? Entonces, hay dos especializaciones, tres especializaciones, tres posgrados. Uno, importantísimo, que es la especialización en gerencia logística. Todos tienen su carnet, ¿cierto? Y el gerencio no tiene el carnet. Así es la mano. Miren, si el señor que está allá, ahora lo aborda y que le dé su carnet. Todos los que tienen aquí el carnet, supongo, me imagino, que así debe ser. Y lo tienen debidamente laminado, ¿cierto? Bueno, no contesten tanto que es como... ¿Quiénes no lo tienen laminado? Álce la mano. Bueno, eso, pero no les dé pena que está... Puente no les voy a dar. Porque eso es violación de los derechos humanos. Entonces, pero sí les aconsejo que lo vayan a laminado. Si no, se les arruga. Y lo único que sirve arrugado es el acordeón. Y eso, ¿quiénes no lo tienen que hacer? Muy bien. También hay otras especializaciones en un tema importantísimo. Gerencia deportiva. Gerencia deportiva. Hoy por hoy, el Estado necesita 70.000 gerentes deportivos. No los tiene el país. Eso, ¿qué significa que tenemos 70.000 escenarios deportivos? Entonces, ustedes se dan cuenta. Un país tan pequeño como Jamaica, ¿cuántas medallas de oro en los olímpicos? Ocho medallas de oro en los olímpicos. ¿Colombia cuántas? Y tenemos, para que sepan 20 veces, más habitantes que en Jamaica. Allá hay negros. Aquí también hay negros. Y entre otras, aquí tenemos negros combinados. Allá hay negros anglosajones. Aquí tenemos negros africanos y negros anglosajones. Entonces, tenemos una buena raza. Ahí en el Pacífico y en el Atlántico. Bueno, por otro lado, Cuba nos supera. Bueno, el cuento es que hoy por hoy necesitamos gerentes deportivos. Y también hay otra especialización en gerencia deportiva. Este es muy pulido. Ya es, se necesita tener caballos y todas las cosas. Pero bueno, de todas formas, hay que meterse en ese mundo. Los que lo quieran hacer, deben tener su caballel laminado. Esto es para aquellos que tienen título profesional y aprovechar esa gran oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Hoy por hoy, mire, aquí una vez, y por lo menos de aquí a ahora han salido, ¿qué? Unos 50 que hay en el que se han especializado. Un curso de incólda, un curso de incólda, un curso de incólda, vale 5 millones de pesos. Y pregunten, una especialización en gerencia logística en la Universidad de Rosario vale 25 millones de pesos. Aquí les vale la módica microscópica y hipopérrima suma de 4 millones de pesos. Pero no aquí, aquí, no, no es aquí. Aquí servimos de puente. Servimos de puente. También lo mismo que con la gerencia deportiva, gerencia, administración deportiva, que aprovechen esa oportunidad. Grados. Cada dos meses, yo no sé por qué está de menos para tres meses, tenemos una cátedra, una cátedra a nivel internacional. El día 26, tenemos la cátedra de Europa con el embajador de España. Claro que me vuelvo a vacaciones. Y cada vez que llamo a la secretaria, me dice, pues, joder, el hombre me ha dicho que no lo sorprende, llega el 25. Entonces, pero confirmen, me dijo, no le puedo decir ni lo uno ni lo otro. El español tenía que ser, pero bueno, lo importante es que es un hombre muy estructurado, es un hombre que ha sido rector de una importante universidad en España, vicepresidente del Real Madrid, y un hombre, y cuando digo vicepresidente del Real Madrid, las tres personas más importantes de España son el rey, el presidente del primer ministro, y el presidente del Real Madrid. Y, por supuesto, el vicepresidente de ese ejército importante. Bueno, entonces, eso tenemos. Los que se vayan a graduar, lo pueden hacer. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden graduar? Los que vienen. Estamos en septiembre, agosto, julio, julio. Ahora, hay algunos que se pueden graduar, no se niegue, le estamos diciendo que se vayan. Entonces, por el contrario, le estamos haciendo la invitación. Y un último comercial, o mejor, un aviso parroquial. En materia de servicio, en materia de mercadeo, las transnacionales que más se impone hoy por hoy en el mundo son las francesas. Y el profesor hablaba de la cadena de suministro, la cadena de abastecimiento, el mercadeo, la logística, el servicio. Los líderes en ese campo son los franceses. Y les pongo solamente un ejemplo. Carrefour. Carrefour, Camilo del Viento. Entonces, ahí ustedes tienen la gran posibilidad también de aprender un idioma más en francés. ¿Dónde? Aquí. Entonces, oye, ya hay una nueva. Entonces, ¿cómo les ha ido con el profesor? ¡El presidente! Díganlo, contrario, ya que no lo saben. Muy bien, sí, es un hombre estudioso, no es un invitado, no solamente desde el punto de vista académico, sino que manejan la parte práctica, y eso es muy, pero muy importante. Las invitaciones para la Cáceres de Europa las están entregando la semana en francés. Los que quieran la revista, pasen por aquí, 10 de mil. 10 de mil, bueno, listo. Chao, preguntas. Ah, ya, entonces venga la revista.